Profesionales en Psicología del Cantón de Pérez Celedón llevaron a cabo por segundo año consecutivo la actividad denominada Abrazando la Vida, la cual se realizó en Plaza Monte General. La intención de los especialistas era inyectar energía positiva a la población por medio de la realización de diversas actividades. Hemos tenido actividades como bailes, bandas musicales de la Universidad Nacional, de la Ulicore, así como presentaciones artísticas. Hemos tenido una charla para niños, que es gestión de emociones, para padres, que es como para ver factores de riesgo. También una charla para adultos mayores, que es envejecimiento saludable, para los jóvenes, que se llama el arte de vivir. También hubo otra charla para los adultos jóvenes. En lo que va de este año, ya se registran 35 personas quienes se suicidaron en el cantón, por lo que consideran que son datos alarmantes. Hemos tenido muchos acontecimientos, ¿verdad?, en nuestro cantón. Entonces, hemos tenido la preocupación de todas estas cosas que han pasado y queríamos hacer un enfoque a la vida, de que sí se puede salir adelante, de que sí podemos tener otra solución. No tener una acción en contra de la vida, sino más bien darle color a la vida. De ahí que le piden a la población que cuando sepan de alguna situación preocupante, que acudan a los profesionales respectivos. Nosotros los psicólogos podemos apoyar a la población, que se encuentran en una situación difícil, que sepan que nosotros lo apoyamos, que sepan que no están solos, que sepan que se ve una situación difícil. No es tener una acción en contra de su vida, sino hay otras soluciones. Principalmente sería importante que puedan ir a buscar un profesional, ¿verdad?, que les pueda ayudar, que les pueda guiar. También buscar un familiar donde se sientan apoyo, un amigo donde se sientan apoyo, donde tengan confianza y puedan expresar lo que sienten. Aunque la mayoría de casos de suicidio se presentan en los jóvenes, también hay personas adultas mayores que pueden cometer hechos en contra de sus vidas. Es muy importante educar a la población con respecto al proceso de envejecimiento y la vejez, porque existen muchos mitos y estereotipos negativos. Se asocia en la sociedad vejez con enfermedad, con inutilidad, muchas veces con improductividad, porque todos esos estereotipos hacen que las personas adultas mayores se sientan mal, se baja la autoestima y empiezan a generar problemas de desmotivación, de aislamiento social, y esto hace que ellos puedan pensar en algún momento en suicidio. Los profesionales en psicología esperan realizar cada año esta actividad.